Copa de Preolímpica, primera y segunda, a falta de tres minutos, gana Getafe de azul a Pozuelo, 3-2, tercer set. 4-2 para Getafe. 4-2. 4-2. 3-2. 4-2. 5-2. 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 6-2. 6-3. 6-3. 5-2. 5-2. 5-2. 5-2. 6-3. 6-3. 6-3. ¡Bravo! Acaba de ganar Pazuelo. Y sus pases hacen el final.